Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo, y hoy vamos a hablar sobre homosexualidad escondida bajo frágil masculinidad, peregrinaciones por medio planeta y poesía japonesa del siglo XII. En otras ediciones he tenido el gusto de hablarles sobre novelas y un ensayo de Yukio Mishima, pero su carrera tocó todos los géneros literarios, y lamentablemente en idioma español solo tenemos una pequeña muestra de eso. El día de hoy quiero hablarles sobre una recopilación de siete cuentos escritos por él entre 1942 y 1963, convirtiendo este libro en un muestrario de cómo fue el crecimiento de la carrera de Yukio Mishima desde su adolescencia en un club de periodistas hasta cuando ya se volvió un escritor de fama mundial. Cabe destacar una ventaja que tiene la edición en idioma español sobre la original japonesa. Los cuentos están publicados de forma cronológica, ya que en la nipona están del más largo al más corto. Ahora sí, vamos a platicar de qué va cada cuento. Tabaco. Este cuento nos presenta como protagonista a un muchacho llamado Nagasaki. Este está comenzando a la secundaria, y tiene las inquietudes propias de un niño de 12 años que sufre los cambios de la libertad. Él admira a los chicos de tercer año, los cuales los ve como un modelo masculino a seguir, ya que no temen resolver sus problemas a golpes. Un día estos chicos lo invitan a fumar con ellos, y todos se burlan porque solamente presenta malestar al darle una bocanada al cigarro. Rápidamente el aroma tabaco se convierte en una obsesión para él, lo cual le da la tentación de repetir, pero al mismo tiempo lo hace sentir culpable. Y es posiblemente porque realmente ese aroma lo que lo recuerda es al aroma de su senpai. El martirio. Pareciera una especie de secuela del cuento anterior. En esta ocasión desconocemos el nombre del protagonista, pero lo que sí sabemos es que siente una fuerte atracción por los hombres que se lastiman, que no temen el dolor de un golpe con tal de tener la oportunidad de conectar otro. Este cuento muestra aún más el interés de Yukio Mishima por la estética, de buscar la belleza dentro de la violencia, dotándola de una connotación sexual. Se cree que este junto con el cuento anterior son bosquejos de la novela que lo llevarían a la fama nacional, Confesiones de una máscara, de la cual ya les he platicado. Arrébole sobre el mar. Este cuento fue algo completamente nuevo para mí que he seguido el trabajo de Yukio Mishima. Este está protagonizado por un niño francés llamado Henri que vive en Japón. Él fue salvado por un monje budista de ser esclavizado en la India después de un fallido intento de llegar a Jerusalén en la cruzada de los niños de 1212. Haciendo uso de este personaje ficticio dentro de un suceso real, Mishima lanza un discurso notando los errores y las virtudes de la fe cristiana y el budismo. No buscando ver cuál es superior o inferior. Simplemente preguntándose qué significa tener fe para el ser humano. Los hables. Llegamos al relato que le da nombre al libro y como se podrán imaginar es el más largo de todos. El texto gira alrededor de un grupo de universitarios que forman un dojo de kendo. Si han podido ver nuestro vídeo dedicado a esta arte marcial sabrán que va más allá de aprender a dar golpes con una espada. Por lo que podremos ver sus entrenamientos, sus momentos familiares y sobre todo su campamento de verano. Y bueno si has puesto atención creo que ya sabes qué pasará con el protagonista que se encuentra rodeado de hombres que se la pasan golpeando. Hay tensión sexual. Con resultados sexuales. Pan de pasas. Si este cuento por una persona estoy seguro que traería lentes de pasta gruesa, un bigote retorcido y un vaso de Starbucks en la mano. El protagonista es Jack y no dejen que su nombre los engañe. Él es japonés pero usa este apodo con sus amigos que disfrutan de la vida nocturna del Tokio de posguerra. Ellos gozan de la libertad sexual que dan las costumbres traídas desde los Estados Unidos. Hablan usando palabras en inglés para sonar más cool y disfrutan bailar de jazz y blues. Sin duda una denuncia de Yukio Mishima de la desaparición del espíritu japonés. Pero no duda en contarnos que era un estilo de vida muy divertido. Las fuentes bajo la lluvia. Este fue mi favorito. Uno de esos cuentos cortos y divertidos que quieres correr a contarle a tus amigos. Akio y Masako, una pareja de 20 añeros, se encuentran atrapados en un edificio porque está lloviendo muy fuerte en la calle. Ella rompe en llanto y confiesa que ya no quiere continuar la relación. Pero su llanto es tan fuerte que él no la entiende. Entonces se queda mejor viendo la fuente que está funcionando bajo el diluvio y compara la fuente con las lágrimas de su novia. Con lo que empieza una reflexión sobre la vida. Los peregrinos de Kumano. Por último tenemos este cuento de extensión comparable a los Apes. Donde conoceremos a Tsuneko, la asistente de un profesor de poesía japonesa clásica. Ellos embarcan en un viaje para conocer los paisajes que inspiraron a los grandes poetas del periodo Heijan a escribir los tankas que estudia el profesor. El texto cobra mucho peso si lo vemos como una pequeña clase de poesía japonesa. Nos enseña su historia y su sintaxis. Así que puede ser muy nutritivo para los que empiecen en este tema. Todos los relatos son de una calidad increíble. Y a eso hay que sumarle un prólogo que detalla cada paso de la carrera de Yukio Mishima. Con datos que en serio me hubiera gustado saber antes de hacer algunos de los videos de este canal. En pocas palabras yo clasificaría este libro como indispensable. Y si buscan iniciarse en la literatura nipona, este sería el título que yo les recomendaría. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Alianza. Una vez que pases la contingencia y si vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos o de la de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú dinos. Igual esperamos tus recomendaciones de libros, ya sea de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este vídeo regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. ¡Vamos! ¡Gracias!